Buenos días, señores de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, ustedes perdonen que me inmiscuya en una discusión que parece ser exclusivamente de ustedes, pero esto creo que lo que se está poniendo encima de la mesa no puede ser aquí únicamente y exclusivamente cálculos electorales respecto a quién se arraiga al millón en Madrid o quién no se lo arraiga. Y me parece que ahí el gobierno de Canaria está cometiendo un error. Yo creo que no es responsable. Si la discusión está, están cometiendo un error en el sentido de que a lo que todos parece que deberíamos apostar, que es por la obligación de servicio público en los pueblos canarias de Estado, me parece que esa es la discusión fundamental. Y no vale ahora estar diciendo que por qué no bonificación y resto cuando además nos están parando la ley. Entonces esto, encima de la mesa no puede estar una discusión en términos de cálculos electorales. Me parece que deberíamos actuar con más responsabilidad. Porque son ustedes los que están diciendo por qué no vamos todos juntos a defender los intereses de Canarias en el REF amarillo. Creo que se está defendiendo. La cuestión aquí está en quién ha hecho valer un voto y quién ha hecho valer un voto. Entonces me parece que la ciudadanía está tomando nota respecto a quién hace valer qué determinados intereses. Creo que el gobierno de Canarias haría muy bien esto en tomar nota de lo que está sucediendo, cómo se hace valer un voto o no. Y nosotros evidentemente aplaudimos ya, pero no solo nosotros, la ciudadanía de Canarias está aplaudiendo lo que ha pasado con la bonificación al 75% de los vuelos internisulares. Perdón, en los estados, en los vuelos internisulares. Es un éxito de justicia. Hombre, señor diputado, señor Chinea, la bonificación del 100%, no sé yo hasta qué punto, pero bueno, me parece que es excesivo. Quizás a lo mejor también los cabildos, como decía la señora diputada del Partido Socialista, deberían mirarse el tema de la guagua. Porque efectivamente ahora está saliendo más barato ir de la laguna a las palmas de Gran Canarias, que ir de la laguna a los cristianos. Y a lo mejor la política de guagua de algunos cabildos deberíamos también mirarla. En definitiva, yo creo que puesto en la discusión, me parece que es importante activar la declaración de obligación de servicio público. Porque además la ley nos ampara, y nos ampara además también una serie de acuerdos. Acuerdos sobre lo que se está defendiendo ahora mismo en el RET, el artículo 6 que se está defendiendo en el RET, que se está tramitando, se está planteando esa posibilidad. Y si es una posibilidad, porque nosotros no la exploramos. Porque es que tenemos un problema, no solamente es que tenemos alumnos que están fuera, es que tenemos familias que están segregadas. Es que la cosa está ya, en fin, cambiando de aire, ¿no? Entonces tenemos padres y madres que viven fuera y hijos que están aquí. Entonces me parece a mí que declarar obligación de servicio público a los pueblos que conecten Canarias con el Estado debería ser un asunto que nos compete a todos los canarios y todos los representantes políticos. Y no creo yo que lo bueno sería, es como están haciendo ustedes, intentar enfrascar a la población Canarias en una discusión de quién se arraía el mío, ¿no? Que luego aquí, como ustedes nos han pedido otra vez, que todos apoyemos, ¿no? La defensa de esta cuestión. Me parece, porque es que además es más barato. A la edad y al público les sale más barato, porque así, si nosotros fijamos precios máximos de referencia, entonces digamos que las frustraciones del mercado no las tenemos que pagar en tasas ni en bonificación. Gracias, señor Deniz. Turno ahora para el Grupo Popular.